Y nos vamos a España, si o no, en Maynelli y la familia Torres Colón Gloria María, una voz al corazón Pocos minutos me quedan, pocos minutos me quedan Me voy lejos de tu lado, me voy lejos de tu lado Rezaré amorcito, rezaré amorcito Ya no estés preocupado, ya no estés preocupado Te pido que me perdones, te pido que me perdones Antes que me vaya lejos, antes que me vaya lejos No andes contando a nadie, no andes contando a nadie Ni tampoco a tus viejos, ni tampoco a tus viejos Así con alegría, para el orgullo de Cajamarca Y a Nefagosa Bailando con Flor María, la voz dulce del amor Y Perú Andino Producciones El amor que ahora tengo, el amor que ahora tengo Siempre me pide dinero, siempre me pide dinero Yo pobrecita no tengo, yo pobrecita no tengo Ya me voy al extranjero, ya me voy al extranjero Adiós, adiós, me despido de todos mis amigos Y que Dios me los bendiga, también a mis enemigos Adiós, adiós, me despido de todos mis amigos Y que Dios me los bendiga, también a mis enemigos Y que Dios me los bendiga, también a mis enemigos Adiós, adiós, me despido de todos mis amigos Y que Dios me los bendiga, también a mis enemigos Bailamos En Guadalajón Bamba Marca Chocacuterno Santa Cruz